Yo soy la madre de UNARC y de la caridad Linares Rodríguez, y estoy haciendo esta directa, acusando a todos los cingados, que a mi hija me le han echado 14 años, que mi hija no ha matado a nadie, a nadie, yo no entiendo que un pedazo de lata, valga más que la vida de un ser humano, porque no tienen a mi hija presa, tengo tres menores más, no tengo como pinga, subirle las a a mi hija, porque a mi, el Estado no me mantiene ni pinga, y tengo tres niños chiquitos, mi mamá enferma de los nervios, no hay pastillas, mi hijo estudia y no tengo ni dinero, para que vaya para su escuela, hasta donde pinga, van a acabar con nosotros, que no tenemos ni comida ni pinga, no tengo ni merienda, un refresco vale 10 dólares, 250 pesos, ¡asesino! ¡Ya! ¡Súbel, súbel, baratita! ¡Súbel y compacta!